Música Estamos aquí en la comuna de Yayay, en el colegio Las Palmas y estamos realizando una actividad con los alumnos del colegio realizando un mural y dos huertos de 2 metros 20 por 1 metro Este proyecto lo que busca es hacer la diferencia es poder hacer la diferencia en estas comunas rurales donde estamos a través de nuestros agentes comunales inculcándole a los niños el valor de cultivar y como esto no es de la noche a la mañana sino que implica tiempo, implica dedicación, implica estar ahí La idea es darle más significado a su espacio, cosa que se identifiquen en él por eso ellos hicieron dibujos característicos que quisieran tener en la pared nosotros tomamos estas ideas y vamos a hacer un diseño participativo donde estuvieron tanto en el diseño como en ya realizarlo en la pared Yo creo que para esta escuela y para todas las escuelas en realidad significa un paso hacia adelante porque creemos que tener un huerto es una herramienta muy poderosa pedagógicamente para todos los alumnos y además que conecta de cierta forma a los niños y a los docentes con la naturaleza que creemos que es algo que hoy en día se ha perdido mucho entonces vemos con muy buenos ojos esta iniciativa y esta actividad que se está realizando hoy en día con ellos Nuestro interés de este proyecto es dejar que los niños aprendan a manejar la naturaleza estén más asociados con ella y podamos hacerlos partícipes de todo lo que es el entorno natural y ayudarnos a nosotros y como parte del departamento social que tenemos nosotros en nuestra empresa Agradecerle a la empresa DirecTV por esta tremenda oportunidad de poder participar de este proyecto se asocia con lo que es nuestro sello educativo como escuela La escuela básica de Las Palmas que es una escuela rural tiene como sello principal el cuidado y protección del medio ambiente y con la construcción de estos huertos que se está haciendo más el mural que los mismos niños están confeccionando nos dan una acción muy importante para lo que es nuestro proyecto educativo y muy orgulloso también de ser la primera escuela acá en la Comuna de Yayay que participa de este proyecto que tiene la empresa A través del mural y del mismo huerto que estamos dejando en las escuelas el recuerdo de que DirecTV estuvo un día acá y pudo hacer la diferencia Te invito a todas las otras escuelas a que se sumen a esta iniciativa para que sus niños puedan estar en esta jornada y cada vez que pasen por ahí y cada vez que vean el muro van a recordar y se van a sentir mucho más identificados con sus espacios con sus días en la escuela y además hacemos el lugar un poco más bello un poco más armonioso más agradable de habitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!